El emotivo momento donde una madre se rapa el pelo para acompañar a su hija en la lucha contra el cáncer Más de 8 becas, mi amor ¡Más! ¡Amor! Hace unos días atrás se volvió viral una transmisión en directo en donde la influencer brasileña Luciana Rebello se estaba afeitando el cabello debido a que su pelo se estaba cayendo a raíz de un tratamiento que está realizando para combatir el cáncer. Sin embargo en un momento dado quedó atonita cuando su madre comenzó a raparse el pelo mostrando su apoyo para con su hija. Las imágenes de madre e hija emocionadas recorrieron el mundo y representan un momento poderoso de amor para muchos de los usuarios que compartieron el video en las redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!